Hacer un regalo Para el experimento necesito Una botella de spray y un día sonido Este experimento funciona mejor cuando el sol no está muy alto en el cielo 1. Fíjate la botella de spray con agua. 2. Estudar con la luz, tener algo de agua 3. Spray el agua en el aire. Si haces este experimento correctamente, verás el color 7 de maíz del regalo.